Vamos a probar papitas americanas. ¡Hala! Vamos a empezar con estas que son sabor barbecue. La verdad, yo nunca había visto de este sabor. En México no las venden que yo sepa. Y lo primero que puedo notar es que trae más producto. O sea, las papitas de aquí traen como hasta acá y estas tienen como hasta acá. Estas las he probado. Huelen rico. A ver. ¡Hala! No manches, están bien ricas. Les doy un 9 de 10. Ahora vamos a probar estas que son bajas en sodio. O sea, traen menos sal. Ni siquiera sabía que existía esto. A ver, vamos a ver. Huelen diferente. Ahora, la hora de la verdad. Vamos a probarlas. No, sí están buenas. Sí se les siente una diferencia con las amarillas. Huele más a papa y sí sabe a menos sal. Yo creo que a estas les voy a poner un 8. Porque sí me gusta mucho la sal. ¡Oh, my God! Estos son de pepinillos. No manches, a mí me encantan los pepinillos. Esto no existe en México. Vamos a ver qué tal están. Ojalá que no me decepcionen. ¡Oh, my God! Sí huele a pepinillo bien cañón. A ver. ¡Oh, my God! A ver. ¡Oh, my God! Estas no estoy segura si existen aquí en México. Pero son como que curvis. Vamos a ver qué tal están. Yo pensé que estas eran de las adobadas, pero no. Huelen igual que las azules. A ver. ¡Ay! Están enormes. Y también son más gruesas. No sé si se ve. Son las que menos me han gustado hasta ahorita. A estas les pongo un 7. A ver. Estas tampoco las he visto en México. Son de sal y vinagre. De verdad. Yo creo que estas van a estar bien ácidas. Vamos a ver qué tal. A ver. A ver. ¡Ah! Huele similar al de pepinillo. Más o menos. A ver. Vamos a ver. ¡Mmm! Pues a mí sí me gustaron. A estas les voy a poner un 8.5. ¡Ay, no! Mejor les pongo 9. Sí están muy ricas. Y estas son las últimas y son de limón. Estas sí existen aquí en México. Son súper normales. Pero quiero ver si hay diferencia con las de Estados Unidos. Vamos a ver qué tal están. Tienen más papita. Eso sí. Ok. Huelen igual. Vamos a ver si saben igual. Saben casi igual. Saben casi igual. Pero la ventaja de estas es que no están quemadas. Yo no sé si a ustedes les ha tocado comer papitas de limón y que todas están súper quemadas. ¡Mmm! ¡Mmm! Miren, no hay papita quemada. Es una gran diferencia. Porque yo la verdad las quemadas no me las como. Como que me saben raro. Así que a estas les voy a poner... Mmm... Un 9.5. Me encantaron. Y mis favoritas fueron las de pepinillo. Esto con una hamburguesa vendría muy rico. ¡Cómo les quedé el ojo, amigos! ¡Mmm!